Bienvenidos nuevamente a un corte informativo aquí en Canal 14, esta es la información más relevante de este miércoles 6 de noviembre. Para la presidenta Claudia Sheinbaum fue el pueblo quien ganó en la sesión de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dijo la cordura se impuso frente a la irracionalidad con el voto de seis ministros en contra de una maniobra propuesta por la ministra presidenta Norma Piña para cambiar de ocho a seis la cantidad de votos para alcanzar la mayoría calificada y avalar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca para admitir las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial. La presidenta aseguró que es un triunfo del pueblo de México porque imperó la razón y aunque los ministros Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo, dijeron no estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, decidieron respetar la Constitución y el Estado de Derecho. Y el expresidente Donald Trump se perfila como el ganador de la elección presidencial en los Estados Unidos, tras obtener 292 votos del colegio electoral de los 270 necesarios para consignar el triunfo. Así, con 68 puntos electorales por encima de su oponente Kamala Harris, el republicano marca su regreso a la Casa Blanca como el presidente número 47 de esa nación. Los resultados serán oficiales una vez que finalice el conteo de votos en los estados de Nevada, Arizona, Alaska y Maine, donde todavía se realiza el conteo de las últimas boletas. Además, el partido republicano se acercó a conseguir el control en la Cámara de Representantes, con 200 de los 218 escaños necesarios para ganar la mayoría. Esto frente a los 179 escaños ganados por los demócratas. En el Senado también la ola roja se hizo presente, de modo que los republicanos gozarán de mayoría en ambas cámaras. Presidentes y gobernantes de todas las naciones han extendido su felicitación a Donald Trump, entre ellos Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, Emmanuel Macron, presidente de Francia y el Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Se espera que Kamala Harris lea un discurso a las 16 horas en el que reconocerá el triunfo de Donald Trump. Y la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que esperará los resultados definitivos para que el gobierno de México se pronuncie respecto a quien ganó las elecciones de Estados Unidos. Precisó que los resultados no deben generar ningún motivo de preocupación para los mexicanos, ni tampoco para los empresarios, ya que ambos países mantienen y mantendrán una buena relación. Insistió en que habrá coordinación y diálogo con el gobierno entrante y aseguró que no existe riesgo para la economía mexicana por el probable triunfo del republicano, pues nuestro país goza de buena salud económica. Hasta aquí el Corte Informativo, nos vemos a las 6 de la tarde por Informativo 14.